¿Qué pasó? Cruz de madera Ahorita lo que pasó mi compa Tres perico y perico Vamos a tratar de complacerlos Hasta que nos alcanza el tiempo mi gente Esos hijos se miran dos dedos para acá La cruz de conciencia dice mi compa La cruz de conciencia dice mi compa Brinda una copa Pa' cuando llores Te den un trago No tú es esta suerte mi gran amigo Mi buen amigo Yo vi torres altas Que un día brillaron Un pitito al sol No desle espalda A quien pretende Tarte un consejo Lo vi crecer El torres dieron A un pobre pirul Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que el tercio hizo pedazos Y hasta el corazón Me dolió Que bonita canción mi gente Música Y cuando me lo tumbaron Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que el tercio hizo pedazos Y hasta el corazón Y hasta el corazón Me dolió Y cuando me lo tumbaron Fue tan fuerte el ramalazo Que el tercio hizo pedazos Y hasta el corazón Me dolió Me dolió Música Música